¡Hey! Digo el día que empecé A buscar su esencia Y esas cartas que guardas en el cajón Respetaron mi conciencia ¡Mi conciencia! Mi pie muestra los tiempos que He pasado enterado Por ser alguien que no me ya sea Que él rotó nuestro pato El vacío cubre todo aquí Me olvidé de tu cuerpo Pienso en las noches que cambié Las malas por tus besos Si tengo tiempo lo esperaré Hablaré mi rastro Y ya no tengo nada que perder Viviré con mi fracaso ¡Cómo! ¡Mi fracaso! Mi pie muestra los tiempos que He pasado enterado Puedo hacer Puedo hacer Puedo hacer Alguien que solía ser Derrotó nuestro pato Puedo hacer Poder hace Lосто Halloween Mi piel muestra los cimientos que el pasado he dado No puede ser, alguien que no puede ser, el rostro no es tu pacto Nuestro pacto No puede ser, alguien que no puede ser